y aquí les cuento todo sobre los nuevos poco f4 y poco x4 gt el poco f45g es el sucesor del f3 de la generación anterior y ya hemos podido confirmar lo que detallaban las diferentes filtraciones previas a este lanzamiento que llega como módulo de cámara diferente el cual será una de las grandes novedades del dispositivo junto a la cámara más potente y lo que parece ser una carga rápida de 67 watts por su parte el poco x4 gt según lo que hemos podido ver hasta ahora parece ser una revisión de red mi note 11 t pro que llegará a las tiendas con un procesador media tech de mcd 8100 y una batería de más de 5080 mega amperios que también admitiría una carga rápida de 67 watts y diferentes configuraciones de memoria ram y almacenamiento poco f4 es cierto que mantiene algunas características de la anterior generación como el procesador qualcomm snapdragon 870 o una pantalla con las mismas prestaciones que es el poco f3 5g pero se ha añadido mejoras en forma de una carga rápida un diseño renovado con un módulo de cámara circular y mejores sensores mientras el poco x4 gt es uno de esos teléfonos que no sabemos muy bien cómo catalogar por su precio es un gama media pero por lo que ofrece cuesta no incluirlo dentro de gama alta y si hablamos de precios el f4 costaría entre los 349 euros y los 399 euros mientras que el poco x4 gt estaría entre los 299 euros y 349 euros